En la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barranca Bermeja se cumple la tercera feria del libro. En las noticias dialogó allí con la rectora encargada de dicha institución educativa, la licenciada Edith Alicia Serra Acosta. Hoy tuvimos la inauguración y ha sido una jornada exitosa, como pueden ver de pronto en las tomas, que es concurrida participando la ciudadanía en las diferentes actividades que tenemos en esta tercera feria del libro. Sin antes decir que ya nosotros el lunes y el martes hicimos la caravana literaria en los corregimientos del centro y el llanito respectivamente. Todas las expectativas se han cumplido hasta ahora con este certamen cultural de gran altura. Es el epicentro, el epicentro es junto con el Colegio del Castillo, los organizadores de toda esta feria, profesores inquietos, pero todos puestos la camiseta para sacar esta feria adelante y construir en nuestro distrito una gran ciudadanía lectora y escritora. El Parque Explora es uno de los atractivos de esta feria y ha sido posible su participación por el apoyo de Ecopetrol. Estaremos aquí del 3 al 6 de este mes de agosto con experiencias interactivas de ciencia, de tecnología, enfocadas en todo el tema de biodiversidad, ecosistema, medio ambiente, con estudiantes y con público general que asiste a la feria. La idea es poder atender durante todos estos días una aproximada de 2.000 estudiantes, que pasen por nuestras experiencias interactivas, por nuestros módulos, que hagan actividades experimentales y que disfruten un poco de lo que nosotros como Parque Explora tenemos para ellos. La entrada al Parque Explora en la Feria del Libro de Barranca Bermeja no tiene costo alguno como tampoco lo tiene ninguna de las actividades que se cumplen allí.